¡Zombie Apocalypse! De momento vale estos 5 El otro problema que tengo es que en cofres, bueno en cajas Me ha tocado estos, ¿vale? Como podéis ver tengo 9 de experiencia para este Y 4 de experiencia para este Pero no se me desbloquean Es decir, tengo que comprarlo O sea que prácticamente lo que me ha tocado en cajas no tiene sentido Porque es absurdo si digo que comprarlo igualmente Yo creo que es un bug del juego De hecho estuve hablando con Zacker Imagino que, bueno a él también le pase Así que supongo que será un bug del juego Así que de momento solo voy a poder jugar con estos 5 Y si juego con estos de aquí que están a bajo nivel y tal Me van a reventar enseguida Así que de momento voy a tener que jugar más partidas con Khan Así que dentro de la partida Estamos en un mapa que no conozco ahora mismo El nombre, o sea, sí que lo conozco obviamente Vale, como podéis ver arriba a la izquierda Tengo 1300 de ping, no entiendo por qué Bueno, a ver, sí porque el VPN, ¿no? Pero bueno, igualmente Hay gente que tiene 300 de ping y usa el VPN Y no vio en Filipinas, ¿no? Pero bueno, no entiendo por qué El hecho es que me va bien, o sea que no me voy a quejar mucho ¿Dónde están mis compañeros? ¿Se han quedado atrás? No, han ido por el otro camino Vale, genial, así intentamos llegar aquí por diferentes flancos Genial, vale, mato a este amino Este amino está muerto A no ser que se me escape Vale, perfecto, de momento Primera baja, chicos Pero ese tío me va a matar Como no llegue a mis compañeros ¿Dónde están, tío? ¿Qué han hecho? O sea, ¿por qué? ¿A dónde se están yendo? Creo que se están yendo a través de la vuelta En mi mapa De hecho, lo están capturando Pero es que, tío, son cuatro No, son tres los que están ahí Eh, compañeros ¿Dónde estáis? ¿Pero qué les pasa a estos, tío? ¿Pero qué están haciendo? Eh, yo estoy flipando ahora mismo Eh, Minu, yo de ti me iría porque vas a morir Minu, vas a morir Minu Y de hecho ha muerto, chicos ¿Qué os he dicho? Bueno, menos mis compañeros Eh, parece que me van a ayudar ahora Perfecto, vamos, otra Minu De hecho, hemos hecho asistencia Marcado Bueno, eso me da igual No entiendo por qué no se escucha el volumen del juego Eh, yo hago como en todos los demás juegos No, no, no sé por qué no se escucha Vale, por lo menos Tenemos aquí una Minu Vale, tenemos aquí alguien Perfecto, yo creo que podemos matarlo Pero, podemos matarlo En efecto, lo matamos Vale, tenemos ahí No sé si es que le hemos dado a Hipshot Vale, capturamos Vale, tenemos aquí otra Minu Es que lo bueno de las Minu es que tienen muy poca vida Pero matan bastante O sea, que tengo que ir con cuidado Perfecto, lo he matado Pero muy justito Vale, ese tío no lo he visto Así que no puede matarlo Increíble Yo creo que la partida la vamos a perder Porque es que hemos empezado la partida Y mis compañeros estaban en No sé ni dónde estaban Estaban de vacaciones Porque no me han venido a ayudar No han hecho nada Ni siquiera han ido al centro Yo creo que estaban tomándose un café Tan tranquilos Así que yo creo que la partida la perdemos segura No sé qué remontemos ahora Pero lo veo muy complicado Perfecto, yo creo que este tío lo mato Yo creo que lo mato Fijaros en mi cargador Perfecto, vale, genial De momento llevamos un montón de bajas Fijaros en la puntuación a la izquierda Arriba también que la va poniendo 550 medallas Eso es como la puntuación Vale, creo que hay alguien infectado Voy a poner el escudo A ver si me hace algo Creo que a este lo puedo matar Perfecto No, creo que no lo he matado Sí que lo he matado Porque me ha puesto el signo de eliminado Pero es que luego ha venido otro Y claro, como mis compañeros no me están ayudando Es que me dejan solo No sé si vamos a ganar la partida De hecho está en disputa el centro Y creo que me ha dejado bastante lejos O sea que no voy a poder llegar Si lo capturan Vale, me mola esto Genial, saltamos por aquí Perfecto Y entramos Vale, de hecho sí que está bastante cerca Podemos matar a este La verdad es que no tengo ni idea Vale, vienen dos Vienen dos, chicos Vienen dos O sea que me voy a esconder Creo que voy a venir por este lado Creo que me han pillado Este tío es muy bueno Y creo que no voy a poder hacer de frente Más si se pone aquí Perfecto Me ha matado La verdad es que a mí me funciona mal Yo cuando uso la torre Me va fatal Pero en cambio ellos matan enseguida De hecho tienen una escopeta Que la escopeta no ha matado una mierda No entiendo por qué me ha matado tan rápido Pero bueno Las cosas como son Yo no me voy a quejar ¿Vale? Como versus No voy a decir mucho más Entonces ahí en el fondo Veo que viene este de aquí Perfecto Somos tres tío No puede ser que se escape No puede ser Y de hecho se ha escapado Se ha escapado Perfecto Lo matamos Yo creo que sí Yo creo que Perfecto A mí no se me escapa Entonces recargamos Vamos a intentar venir aquí Vale, perfecto Lleva esto Vale, somos un montón Es que está nivel 8 el chico O sea normal que me mate Porque debe tener una bestialidad Perfecto Activamos esto Vale, tengo que recargar Mi compañero lo mató Genial Vale, creo que capturamos la zona Aquí arriba tenemos a alguien Tengo que intentar matarlo De hecho podría seguir Voy a seguir Porque no, no, no No debería haber salido Activo el escudo Vamos compañeros Lo mato, lo mato, lo mato Perfecto Este no se me escapa Vale, lo mato a mi compañero Así que he hecho una asistencia Lo cual está genial Vale, nos metemos aquí en medio Vale, continúo por aquí Mis compañeros me han dejado un poquito vendido O sea que Bueno, está este aquí en medio ayudándome Vale, vamos Yo creo que se ha venido una buena remontada Esta partida está bastante bien Vale, me están disparando No tengo ni idea desde qué ángulo Vale, está ahí Es a mí no sé La mí no tiene mucha vida Tampoco me voy a preocupar De hecho salió corriendo Genial Ostras, tú cómo corre Es alucinante Vale, está a nivel 3 O sea que no tiene nada de vida Yo creo que la podemos matar fácilmente Vale, intentamos disparar De hecho ha usado el de esto Me la quitan Y me la quitan Cómo no Pues nada, otra asistencia más para Durban Vale, está aquí la torre Es que a nivel 8 es muy cheta Vamos a intentar entre todos matarla De hecho no sé Está corriendo hacia la pared Me lo voy a quitar Me estoy hinchando la asistencia Así que creo que la partida ha acabado ya Creo que se ha durado bastante 4 minutos Y he hecho 1150 de puntuación Lo cual está muy bien Así que nada chicos Si os ha gustado Modern Combat Versus Si queréis más en el canal Dejadme un like Un buen comentario Y nos vemos en un siguiente gameplay Arrivederci ¡Gracias!